Una nueva generación de atletas están entrenando para darle impulso a uno de los espectáculos deportivos más coloridos, la lucha libre de cholitas en Bolivia. Las participantes suben al ring vestidas con sus tradicionales faldas onduladas, sombreros de bolos y zapatos de cuero. Este deporte deleita a los espectadores y crea un sentimiento de orgullo entre las mujeres indígenas aymaras y quechuas, como lo explica una de sus campeonas. Las chicas que quieren entrenar este deporte tienen que tener agallas, fuerza, voluntad, porque es mucha disciplina. Este deporte nació en el 2002 en este país andino y se extendió después a Perú y Argentina, en tanto la primera competencia oficial se hizo aquí en el Alto, Bolivia, pero ha disminuido gradualmente con el tiempo. Ahora hay solo siete cholitas luchadoras en toda Bolivia. Torres, de 29 años, entrena a un grupo de muchachas de 16 a 19 años con la esperanza de mantener vivo el deporte en personas como Natalia Pepita, para quien la lucha es pasión. Pero hay niños que sí te alientan, personas mayores que te alientan, al igual que mi madre, que es una fanática de la lucha libre, más que todo eso es lo que nos ayuda. Bueno, en mí en lo personal es lo que me ayuda a seguir adelante. Las aprendices entrenan para su debut profesional y entrenan combatiendo con atletas establecidas. Alrededor de 50 mujeres jóvenes se están entrenando en tres escuelas para practicar este deporte, algunas de ellas en una institución conocida como luchadoras independientes de enorme riesgo. Ana María García, Associated Press.